Vamos saliendo a dar una vuelta, como siempre, ustedes saben que a mí me encanta andar dándole vuelta a la cuadra. ¿Y quién me va a sacar mis recuerdos? Pero mis recuerdos quedaron para reírme yo sola. Cuando los recuerdos, fíjense que no me enojo, sino que me da risa. Así es que, saludos para todos, mi gente bonita, como me lo están tratando en este hermoso día, o en esta hermosa noche, en esta hermosa mañana, a la hora que usted me mire, como lo están tratando. Bueno, espero que bien. Pues ahorita son las ocho de la mañana, ya vamos a la calle, a darle unas cuantas vueltas a la cuadra, a la cuadra. Miren, todavía no sueño, pero hay que salir, hay que trabajar. Y, ¿qué creen? Les traigo el pronóstico del tiempo. Les traigo el pronóstico del tiempo. ¿Está frío? Les cuento. ¿Qué me está frío? Miren, yo ando ya con mi chal, miren. Porque yo soy bien friolén, bien frillenta. Soy, que rapidito el frío me cala. Siento que me cala, pero no, porque el frío, ustedes saben que, fíjense que el frío sube por los pies. Hay veces que nosotros nos abrigamos bien arriba. Y no es así. El frío empieza en los pies. Y si usted, oiga bien cómo es. Si usted anda una buena bota, que ustedes saben que hasta mis botas fueron buleadas. Le hicieron bullying a mis botitas. Si usted anda unos buenos zapatos, unas buenas botas calientitas, no hay frío que le entre. No hay frío que le entre. Pero si usted anda unas tenis, y ustedes saben que la tenis, el tenis, zapato tenis, no es para el frío. No es para frío, no es para aguantar el frío. Usted está parado y al ratito tienen calambrados los dedos. El tenis no es para el frío. Es ir rapidito, más cuando se moja por la nieve. Que usted vaya caminando. Miren, les voy a contar un chiste. Unos recuerdos, unas pasadas. Cuando llegamos a este estado, yo no venía preparada, mi gente. Yo solo traía un par de botitas, que esas eran las de mi trabajo. Y yo no tenía más zapatos para la nieve. Porque en Nueva York, allá, como yo vengo de la ciudad de Nueva York, yo allá lavan las calles. Allá las calles, una nevada grande, la gente la disfruta. Porque allá no dejan que acumule. Porque es la ciudad, ustedes saben, ¿verdad? La ciudad es el centro de tanto, ¿verdad? Entonces, y yo la verdad cuando llegamos acá, para mí fue sorpresa ver nieve tras nieve. O sea que, nevada tras nevada, no se espera que se desfrise para caer otra. En cambio, en Nueva York, allá, una nevada, ni acumula las grandes cantidades. Porque como es caliente, porque es un cemento allá, allá no es como acá, mi gente bonita. Miren, este no era el tema que les traía, pero ya salió así y así se va a quedar en este video. Allá, tanta cemento, tanta pared de edificio. Allá no es como aquí de bosque. Allá hay un shark de unos pajaritos, que esos pajaritos todos los días cantan en esos palos. En el pegue de la casa hay muchos árboles. Alrededor de la casa hay árboles. Y los pajaritos allí amanecen cantando. Allá sí se escuchan pájaros, pero no como acá, porque está todo como un bosque. Entonces, ¿qué sucede? Que allá no es igual, porque como les vuelvo a repetir, aquí es más campo. Una nevada allá grande, la anuncian, la anuncian y la anuncian para que uno se prepare. Una nevada grande allá, le dicen, tiene que prepararse con agua, tiene que prepararse con comida, tiene que preparar. Allá es bien escandaloso, mi gente. Allá es bien escandaloso. Y la gente se prepara con comida, con agua, porque dicen, viene una gran nevada. Y a la hora llegada, nada. Allá, así yo les estoy contando la verdad de lo que es Nueva York. Escandaloso. Ay, la gente comprándose toda la sal de las tiendas, la gente comprándose todo el agua de las tiendas, papas, yucas, todo lo que para ellos no se dañe. Entonces, en un año, en un tiempo, en un año, que no recuerdo qué año fue, pero eso está, eso está, este, creo que eso está en el, ustedes lo pueden buscar, el huracán Sandy. Eso, eso, en ese año, se destruyó, porque el mar se salió. Allá hay un lugar que se llama Rockaway, en Rockaway. Allá está ese lugar, ese, 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 ese condado por el aro, por el área, por el área del aeropuerto John F. Kennedy. Ese lugar que se llama Rockaway, eso se inundó. Las casas llegaban a la mitad, a la mitad de, de, a de Lopechman. Toda la gente que vivía, que vive en ese lugar Rockaway, se perdieron sus casitas, porque Lopechman eran inundados. Inundados. El mar se salió, pueden buscar Sandy, las que les gusta navegar en el internet. Sandy, pongan Rockaway, el huracán Sandy. Fue hace, uh, varios años. Y eso sí fue fuerte, eso sí yo lo recuerdo, porque, vuelvo y le repito, Rockaway, eso es islas, que el mar está cerca, está, está, que, digamos, con nada se sale. Y los carros eran carros sobre carros, inundados. Búsquenlo, búsquenlo. Sandy, el huracán Sandy en Nueva York. Y pongan área de Rockaway, ahí les va a decir todo lo que les voy contando. Eso sí fue grande. Pero de allí, no me acuerdo que yo haya visto, haya visto otro, otro, eh, desorden como lo que hizo el Sandy. Entonces, pero aquí, sí, este estado, es solo nieve, 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 tras nieve. No espera que se, que una nevada se deshaga, para caer otra. Para nada. Y allí es donde se va acumulando, y se va haciendo alta las grandes marquetas de nieve. Donde, donde uno dice, wow, cuánta nieve. Pero es porque cae sobre. Y se va desfrizando, y se va deshaciendo. Es bien bonito, mi gente. De verdad, es bien bonito para las personas que les gusta la nieve, el frío. Pero para las personas que no les gusta el frío, ni la nieve, aquí no pueden vivir. Por eso es que este estado, es lleno de población, porque hay mucha gente. Pero la belleza que este estado de Minnesota tiene, si tuviera un clima, oícan bien lo que van a escuchar, si tuviera un clima, como digamos Texas, porque en Texas neva, pero es poco. Eso no es nada, en otras palabras. Si tuviera un clima, como Texas, aquí no hubieran, estas barbaridades, de terrenos, verdes. Todo esto, los ricos, los millonarios, ya hubieran comprado, todita esa montaña, y la hubieran inundado de casas. Porque ni aún así, que este estado, a mucha gente, no le gusta por el frío, están cubriendo lugares, de muchas casas nuevas. Otra cosa, el precio de las casas, es bueno, el precio de las casas, no es tanto, porque en Nueva York, una casa toda podrida, no baja de medio millón. Y aquí no, aquí una casa de medio millón, es una mansión. Mansión le llamo yo, con los grandes terrenales, grandes casas, los cuartos hay no, y se los digo, porque yo trabajé, en lo que fue Real Estate, conocí cinco compañías, de Realtor, y tuve el privilegio, de conocer, lo que son estados acá, condados acá, revisando casas, viendo las casas. Entonces, por eso es que yo les hablo, con esa seguridad, de lo que son, estas casas acá, en este estado, bellas. Aquí, hay casas, para todos los gustos. Tú quieres casa grande, tú quieres casa pequeña, tú quieres casa, como estilo apartamento, aquí hay de todo, para los gustos. Aquí solamente es que venga, vea su crédito, cuánto califica, y de su crédito depende, cuál casa usted va a querer, cuál casa califica. Y hay ayuda, hay ayuda para los primeros compradores, hay ayuda, mi gente. Eso es lo bonito de este estado, que hay ayuda para los primeros compradores. Si usted tiene un buen crédito, y usted anhela tener su casita, hay ayuda para los principiantes. Pero el secreto número uno es, su crédito. Como decir ahorita, miren, aquí voy a la orilla, de una gran montaña, que si todito esto, yo les digo, viene un rico, y lo compra, y lo construye, se acabaron las zonas verdes, se acabaron, se acabaron, porque ellos compran todo, pues, por supuesto, para multiplicar. Miren, miren, ay, no sé a mí que me van viendo, ay, sorry, pero yo pensé que les iba a poner aquí, en la montaña, pero no, ya me acordé que voy viendo para mí. Así que, pues, ya les digo, este estado es muy bonito, mi gente, para las personas que les guste primeramente el frío, segundo, para los que les guste el campo, tercero, para las personas que les gusta trabajar en construcción, remodelación, pintura, demolición, todo eso, porque aquí hay muchas casas. Estaba diciendo el predicador el domingo, que hay personas que andan buscando un trabajo, y yo, señor, yo quiero que me paguen a 50 dólares la hora, pero, ¿qué sucede? No les gusta trabajar, pero tienen valor de andar buscando trabajo, buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar. Entonces, pues, aquí hay trabajo, aquí hay, aquí hay, este, a mí, este estado me tiene muy agradecida, yo estoy muy agradecida con acá, acá en este estado, porque primeramente, no ha sido fácil, desde el principio, no ha sido fácil mi historia, pero le doy gracias a Dios por vivir, en un ambiente, limpio, aquí, no es como en la ciudad, que usted, allá respirábamos puro, este, humo, puro, este, llantas, quemones de llantas, no, aquí es limpio, mi gente, y de verdad, yo le digo, muy bonito, el estado de Minnesota, yo se lo recomiendo, para las que les gusta, el frío, porque si usted no le gusta el frío, aquí, el siguiente mes, usted va de regreso, sí, así como lo escucha, porque uno, si no viene acostumbrado, si no está acostumbrado, a las grandes nevadas, que en medio de esas grandes nevadas, se tiene que ir, a trabajar, no se mueva, ni elija Minnesota, pero eso, yo se los puedo explicar, en otro, en otro video, porque yo, sí les puedo contar, lo que es, este estado, para las personas, que preguntan, cuánto valen las casas, cómo es la vida, en Minnesota, bueno, comparado a Nueva York, aquí es mejor, muchísimo mejor, muchísimo mejor, porque si nos vamos a ir, en los precios, de casas, en renta, o de compra, pues aquí, es mejor, pero vuelvo, y les repito, vamos a dejar esto, para el siguiente video, les voy a explicar, para las personas, que están pensando, mudarse, de su estado, les voy a dar, un consejo también, ok, para que, no se muden, no se muden, yo no le recomiendo, a nadie, que no se muden, ay, pero eso lo vamos a dejar, para en el siguiente video, así que, este video, salió de la nada, salió de presto, era otro tema, pero ya dejé, para el siguiente video, que les voy a aconsejar, que no se muden, no se muden, ok, así quedamos, no se lo pierdan, cuide su lugar, donde usted vive, aprecie su lugar, donde usted vive, porque si usted, no está preparado, no va a durar, y se va a regresar, mira que ahora, se lo digo, y va a decir, por qué doña Rosy, ahorita les explico, en el siguiente video, gracias a todos, por estar conmigo, bye bye, bye bye, bye bye,